Buenas tardes a todos y a todas, hoy vamos a hacer forzamientos en fluidos y vamos a hacer un lattice volume de campos electromagnéticos. Entonces, la clase es continuación de la anterior, vamos a terminar la parte de fluidos añadiendo fuerzas externas. Entonces, voy a completar y esta no es la presentación de hoy, sino que es esta. Entonces, la vez pasada habíamos terminado de hacer la calle de von Kármán. ¿Listos? ¿Encontraron los problemas que había? ¿Quién era el que tenía problemas la vez pasada? ¿Sí los encontraste? Bueno, los demás lo pudieron completar, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer... ¿Sí? Perdón. Sí, señor. Ah, bueno. No, pues mi problema era que no había puesto... no había definido el F equilibrio, o sea, no le había designado el espacio de memoria, entonces pues presentaba ese problema de violación de segmento. Ah, listo. Bien. Bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es forzamientos. ¿Sí? Los forzamientos son una técnica general para colocarle un término de fuente a las leyes de conservación que tenemos. O sea, estas son las dos leyes de conservación que tenemos. La una de Rho de T más divergencia de J igual a cero es una ley de conservación, ¿no? Es la derivada de un campo con respecto al tiempo igual a la divergencia de un campo de orden superior. Lo mismo de J de T más divergencia de ese tensor SOTE es igual también... es también una ley de conservación y eso igual a cero. ¿Sí? El tensor es pi cero cuando tau es igual a un medio. Y cuando es tau diferente de un medio es pi cero más uno sobre dos tau pi uno, donde el pi uno es lo mismo que el pi cero, solamente que se utilizan las funciones F1 en lugar de las F0. O sea, en la expansión de Chamanesco, ¿sí? Que veíamos al principio de la clase. O sea, en esta expansión de Chamanesco, si ustedes usan pi cero acá, en pi cero si usan... Ustedes tienen que las funciones se expresan como F sub i igual a F sub i cero más épsilon F sub i uno más épsilon al cuadrado de F sub i dos, donde esta es la expansión en serie perturbativa alrededor del número de Gnum. Entonces, si ustedes usan F i cero, que es igual a F equilibrio, en esta expresión tienen pi cero. Y si ustedes usan F i uno, tienen pi uno. ¿Sí? Si quieren les puedo mandar, si quieren mandarles, ¿no? La demostración de que eso da fluidos. Acuérdenme, ya ahorita al final de la clase se los envío, junto con estas presentaciones. Y entonces, la función de equilibrio de globo general es esta. Bien. Estas son lo que llamamos leyes de equilibrio sin fuentes. Porque tenemos la derivada con respecto al tiempo de un campo, más la divergencia de otro, igual a cero. Si esto no fuera igual a cero, sino igual a algo, eso es lo que se llama una fuente. ¿Sí? Entonces, en el caso de fluidos, pues uno podría tener una fuente, por ejemplo, para Rho. Uno podría tener alguien que esté inyectando fluido, o alguien que esté chupando fluido. ¿Sí? Y en cada celda, en cada punto del espacio, uno podría tener una función chupando o entregando, que incluso podría ser función del tiempo, etcétera, lo que ustedes quieran. ¿Sí? En el caso, a la derecha, como lo que tenemos es una conservación de momentum, lo que tenemos es una fuente o un sumidero de momentum. ¿Y qué le agrega momentum a las cosas? Las fuerzas externas. Si esta, esta es la expansión de, es la expresión, es la, va a dar, es la, va a dar, es la ecuación de movimiento, ¿no? O sea, lo que se conserva aquí es j, y j es la, j es el momentum. Y lo que tenemos de esta ecuación, divergencia de j igual a, de j de t igual a divergencia de gamma igual a cero, bueno, igual a divergencia de gamma o menos divergencia de gamma, lo que da es la ecuación de Euler. ¿Sí? Si le agrega, citado es diferente de un medio, da la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Que era lo que veíamos aquí. Citado es diferente de un medio, da la ecuación de Navier-Stokes, que es la de Euler más un término de viscosidad. Y si le agregamos algo más, pues ese más sería una fuerza externa, una fuerza por unidad de masa, ¿no? Entonces, como ejemplo, como primer ejemplo de qué es un forzamiento. Un forzamiento es tratar de, o sea, hacer algo para que aparezca un término extra, bien sea en la ecuación de momentum, o bien sea en la ecuación de, en la ecuación de la densidad. ¿No? Entonces veámoslo primero para la ecuación de momentum. Para la ecuación de momentum, esto fue desarrollado por Xiaonguo, Xianghuangxian y Baoshuangxi en 2002. ¿Y cuál fue la idea? Antes de eso, había dos posibilidades. Una cosa que había propuesto la gente era que se cambiara el campo que uno quiere modificar, o sea, uno quiere cambiar la ecuación de este campo que es de J de T. Esta es la ecuación de J, la ley de conservación de J. Entonces, cambiar J por un J' donde J' es el J, que se calcula como la suma de las Vs por las Fs, más un medio de delta T por este F que uno quiere meter, por esta fuerza que uno quiere meter, por este término extra que uno quiere meter en esa ley de conservación de J. Donde J es como siempre la suma de las Vs por las Fs. Cuando hacían eso, investigadores anteriores habían mostrado que sí se lograba colocar F acá, pero que los errores eran de primer orden. Otros habían propuesto algo diferente. Habían propuesto cambiar la ecuación de colisión, o sea, sumarle a la ecuación BGK un término extra, y ese término extra, entonces, se encargaba de nuevamente producir el mismo efecto. ¿Y qué fue lo que hicieron Guo, Shen y Xi? Lo que hicieron fue combinar las dos para que el error fuera de segundo orden. Y entonces, la receta de cocina es la siguiente. Si ustedes tienen una fuerza F, que quieren agregar a la ecuación de conservación de J, entonces, redefinen J' como el campo real, igual al J, que solamente es un campo intermedio, que se calcula antes del campo real, más un medio de delta T por F. Y, además, la, o sea, se cambia el campo macroscópico, pero además, se cambia también la colisión, sumándole un delta T por un F sub i. Y ese F, ese sub i, es diferente para cada Lettis-Gosman. Para el caso de fluidos, ese F sub i es doble U sub i, factor de uno, menos uno sobre dos tau, factor de tres, por V sub i punto F, menos tres U punto F, más nueve V sub i punto U, V sub i punto F. O sea, fíjense que esta cosa tiene la misma forma de la función de equilibrio. ¿A dónde está? Tiene la misma forma de la función de equilibrio. O sea, algo más tres U punto V sub i, más nueve medios U punto V sub i cuadrado, tiene una forma muy parecida a la de la función de equilibrio. ¿Existe alguna receta para general, para encontrar cuál es el término de forzamiento? Sí. Hay una receta general, ¿no? Que fue deducida por Miller Mendoza, y que se las puedo enviar también. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, vamos a hacer para... ¿Sí? Ah, como no lo estoy viendo, no puedo saber. Bueno, entonces, entonces vamos a hacer este ejemplo, un flujo de poasil. ¿Qué es un flujo de poasil? Es el flujo parabólico generado por una diferencia de presión constante, o por una fuerza de gravedad en la dirección en que se mueve el flujo. Hay flujos de poasil cilíndricos, y hay flujos de poasil planos, entre dos láminas planas. Entonces, vamos a hacer el caso sencillo. O sea, vamos a exponer que son dos láminas planas. ¿Sí? Y en lugar de colocar un gradiente de presión, vamos a colocar una fuerza de gravedad jalando el fluido en esta dirección. Eso lo que va a producir es un flujo parabólico, que es la solución exacta de la ecuación de Navier-Stokes para ese caso. Ustedes preguntarán, ¿cómo hace uno para que G sea así? Fácil. Lo único que tienen que hacer es inclinar un poco el canal, y con eso entonces ya tienen una componente de G en la dirección X, ¿no? Una G seno de teta. Entonces, en este caso, la fuerza va a ser, la fuerza por unidad de volumen va a ser Rho por G. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, por favor, hagan la siguiente receta. Hagan una copia de su programa, llamémoslo pues así. Entonces, hagámoslo. Este es el programa de la vez pasada. A ver, yo lo abro. Tenemos lecciones 2022 2 eh latisbolman fluidos y tenemos este 2Q9 que fue el que hicimos la vez pasada. ¿Listos? Entonces, como ustedes saben, esto se me bloquea cuando hago una copia. Entonces, me toca irme para allá. Entonces, vamos a lecciones 2022 2 latisbolman fluidos y voy a hacer una copia de esto. Y lo voy a llamar latisbolman poasil. Y lo voy a abrir. Entonces, este es el que tenemos ahora. ¿Listos? Siguiente paso para el ejercicio. ¿Sí? Cambiemos las constantes. El flujo de poasil es un flujo para el flujo parabólico aparece cuando uno tiene una viscosidad más o menos grande. Entonces, vamos a dejar tau igual a 1.2. Y vamos a hacer una nueva variable auxiliar que se llama eso eso 3 por 1 menos 1 sobre 2 tau. ¿Sí? Entonces, simplemente cogemos aquí en el aquí vamos a cambiar esto por 1.2 y vamos a definir una constante que se llame ¿Qué? ¿Cómo era que se llama? que se llame 3 u menos 1 u m u 2 tau. Bueno. 3 u menos u 2 tau. ¿Sí? Y eso va a ser 3 por 1 menos 1 sobre 2 por vamos a ver si está igual. listo. Y ahora vamos a hacer el forzamiento. Entonces, lo primero que vamos ah bueno y cambiamos lx igual a 1 y lx igual a 64. Y ustedes me preguntarán ¿Por qué vamos a dejar lx igual a 1? Pues fácil. Este es un problema bidimensional. ¿Sí o no? No. Es unidimensional. todas las columnas van a ser iguales. Así que nos basta con simular una. Entonces, podemos simular una sola columna y decir, como tenemos fronteras periódicas, que cada celda es vecina de sí misma por ambos lados. Por enfrente y por atrás. Entonces, la podemos dejar así. o sea, lx igual a 1, ly igual a 64. Entonces, lo hacemos. lx igual a 1, ly igual a 64. Bien. Ahora, si ya están aquí conmigo, ¿No? Si ya pudieron abrir y todo eso y tal. Entonces, por favor, levanten la mano. Solamente para saber. Profe, qué pena, me quedé un poquito. ¿Podría hacer un breve resumen de los cambios hasta ahora? Sí, aquí están. 1 y 2. Listo. O sea, cambia tu programa y ponle poasil. Cambia las constantes para que lx sea igual a 1 y lx igual a 64. Cambia el tau a 1.2 y define un nuevo, una nueva, una nueva constante que se llame 3 1 menos 1 2 tau que es 3 por 1 menos 1 sobre 2 tau. Esos son todos los cambios que hemos hecho hasta ahora. No hemos hecho nada. Entonces, con gusto. Entonces, vamos a ver cómo van en este. Listo. Muy bien. Ya estamos todos. Entonces, ahora, vamos a modificar las momentums, ¿No? Entonces, los momentos jx y jy. Entonces, miren lo que hay que hacer. Hay que sumarle una nueva, un nuevo parámetro a la función jx, que es double fx. Y a jy, obviamente double fy. Y lo que hay que hacer es que hay que sumarle, ¿No? Hay que sumarle, devolver suma, más 0.5 por fx. Eso es todo. O sea, hay que sumarle solamente esa línea. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nuestro jx, ahora es el valor real, jx', es ahora el campo real. Pero, tiene ese valor. Entonces, nos vamos para allá. Aquí está jx. Le sumamos, un double fx. Hacemos lo mismo con jy, ¿No? Le sumamos un double fy. Bien. Y no revolvemos la suma, sino la suma, más 0.5 por fx. Y lo mismo aquí. Sumamos la suma, más 0.5 por fy. ¿Listo? Profe, también tocan las, las definiciones de jx y jy, ¿No? Ponerles el double. Exacto. Y entonces, como también hay que sumarlo en las definiciones, nos vamos allá arriba. Muchas gracias. Y lo hacemos aquí, para jx y para jy. ¿Listos? Esas dos cosas están resumidas aquí. ¿No? Listo. Entonces, cuando ya lo tengan hecho, por favor, ¿Listos? ¿Listo? ¿Ya están todos? Bien. Entonces, bajen la mano, por favor, por aquí. Una vez. Ok. Perfecto. Bajen todas las manos. Juan Diego, bájala, Daniel Felipe. Bájala también. Listo. Ahora, el siguiente paso, es cambiar la colisión. Pero para cambiar la colisión, como vimos, hay que hacer una nueva función, que se llama f sub i. Y esa nueva función, es lo que está aquí abajo. W sub i, factor de 1, menos 1, sobre 2, tau, 3, b sub i, no sé qué cosas y tal. ¿Sí? De pronto, lo mejor que yo hubiera podido hacer, ¿no? Que no lo hice. ¿Sí? Era haber sumado eso acá. Déjenme lo sumo. Lo voy a colocar dentro de la presentación, para no tener que estar retrocediendo. ¿Listo? Entonces, tenemos que crear esta nueva función. Entonces, si quieren, créenla. ¿Sí? Y entonces, ¿ya ven dónde se necesitaba el 3, por 1, menos 1, sobre 2, tau? Yo puedo factorizar 3 acá, ¿no? Tengo que factorizar 3, 3 y 9. Entonces, puedo factorizar esto. Y me queda W sub i, por 3, por 1, menos 1, sobre 2, tau. ¿No? Factor de f, por punto b sub i, menos u punto f, más 3 veces u punto b sub i, por f punto b sub i. Entonces, hay que calcular estos dos productos. Punto. u punto b sub i, como ux cero, por p sub x y, más sub y cero, por p sub y, y f punto b sub i, como fx, por p sub x y, más f sub y, por p sub y, ¿sí? Y u punto f, que está aquí, ¿sí? Como u sub x cero, por fx, más u y cero, por f y. Eso quiere decir que la función tiene que pasarse de los valores ux cero, uy cero, fx, f y y, para que se pueda calcular. Entonces, lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? Una es, teclearlo. Entonces, si quieren, para tener, para estar con ustedes, los valores, lo voy a teclear, ¿no? Para que lo teclemos todos juntos. Entonces, hay que definir primero la función, ¿no? Y hay que añadirla a la clase. O sea, aquí, ¿no? Hay que definir una double fi, ¿sí? Y esa double fi, ¿cómo es? Ah, bueno. Voy a achicar esto, voy a alargarlo para poder estar, teclando al tiempo. Entonces, double fi, entonces es ux cero, ¿no? Double, ux cero, double, uy cero, ¿no? Double, fx, double, fy, int int, ¿sí? Entonces, ahora la copio. Y me voy después de las jotas, por acá. Y digo que es de la clase Latisse-Boschmann, dos veces dos puntos. Y reemplazo esto por un colchete que se abre, y un colchete que se abre. Y, ¿cómo es la función? Entonces, la función es, ahí está, ¿no? f sub i. Entonces, defino dos variables, double, sí, u, bueno, tres variables, u dot, v sub i, igual a u por v sub i. O sea, ux cero, por, v sub i, más, copiar es bueno, si uno recuerda cambiar todo, ¿no? u y cero, por v y, punto y coma. Ahora, defino otra, double, f dot, v sub i, entonces la defino, como, f sub x, por, o sea, que se parece mucho a esto, ¿no? Entonces, más bien copio esto, y cambio el u y cero por f y. y listos. Y defino otro, ¿no? Si quieren, lo ponemos acá, ¿cuál es el otro que quiero definir? El otro que quiero definir es u dot f. u dot f. Y el u dot f es u x cero, por f x, más, u y cero, f y. Listo. Y ahora, el valor que debo devolver. ¿Cuál es el valor que debo devolver? Este que está acá. O sea, return, ¿sí? Y ahora sí necesito el nombre que le había dado esa variable rara. Entonces, tres menos uno sobre dos tau, control c, le voy para allá. ¿Sí? Esto, por el peso y décimo, por, entonces, abro un paréntesis grande, y el paréntesis va a tener, b sub i punto f, o sea, f punto b sub i, menos, ya factoricé el tres, ¿no? Entonces, u punto f, más tres por, b sub i punto u, o sea, u por b sub i, por b sub i punto f. Listo. Ya está. Aquí yo tengo mi copia línea. Ah, perdón. Esta es otra cosa. Un momentito. Ah, esto tampoco es. Bueno. Sigamos. Bien. Entonces, ya tenemos F sub i. Voy a tenerme mucha confianza en lo que tengo, entonces, se los voy a mandar en el chat. Si alguien no lo alcanzó, va a teclear. Listo. Bien. Entonces, ¿cómo les ha ido hasta ahí? Entonces, por favor, levanten la mano. Sí. Entonces, se los dejo acá. Listo. Daniel, ¿cómo vas? Jorge Isada, Juan Diego, Laura, ¿alguna dificultad? Un poquito de tiempo. Vamos a ver cómo vamos. Sara, ¿estás en el computador? O sea, ¿estás en la casa? ¿Alguien no va a estar en el celular? Juan Diego. ¿No? ¿Están bien? Sí, profe, qué pena. No. Ah. No. Que me quedé un poquito atrasada, pero ya, ya, ya me estoy adelante. No, necesitas que te muestre algo más? ¿Del código? No, ya tengo todo, solo que, es que la sala se me desbloquea como copiar y pegar. No sé. Entonces, como que, qué pena. usa control K, control Y, ¿no? Es que, o sea, como que, no sé por qué, bloquea mi computador principal, no la sala. O sea, dentro de la sala puedo copiar y pegar. pero desde afuera no. Y digamos como Teams está afuera de la sala. Entonces, yo nunca puedo pegar lo que está en el chat. Si me aguanto. Pero no importa, no importa, ya, ya, ya lo hago. Qué pena la demora. Tranquila. Entonces ya lo tecleaste. Bien. Sí, ya. Juan Diego, ¿tú cómo vas? ¿Necesitas que te muestre algo del código? ¿Estás ahí? Si estás ahí, da tres golpes. Bueno, entonces seguimos. Bien. Entonces, ya tenemos la función f. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta cambiarlo en la colisión. Entonces, en la colisión vamos a hacer los siguientes tres cambios. Vamos a cambiar gx y gy. Vamos a agregar, o sea, que la colisión ahora va a tener dos parámetros que antes no tenía. ¿Sí? Vamos a cambiar, a agregar dos variables que son fx y fy. ¿Sí? Cuando va, para cada celta, vamos a calcular fx como gx por ro cero. Después de haber calculado ro cero. O sea, primero calculamos ro cero, e inmediatamente calculamos fx y fy, que son las fuerzas por unidad de volumen, ¿no? Y como es un peso, pues es la densidad por la gravedad. ¿Cuál densidad la que acabamos de calcular? Y ux cero, entonces le vamos a sumar fx al cálculo de jx y fy al cálculo de jy. Y finalmente, ¿no? Cuando llegue el cálculo del f new, le vamos a restar el f sub i. ¿No? ¿Por qué le restamos el f sub i? Miremos qué era lo que, lo que habíamos visto antes. Bueno, aquí le estamos sumando el f sub i. Mmm. No lo sé. Déjenme ver mi copialina. Voy a ir a mi copialina. de hace, de lecciones. Lattice Boltzmann, Crash Course, y de este poasil. Y pronto es sumando. A ver, f sub i. Y, es sumando. Debo tenerlo mal en la presentación. Aquí sí está más delta t por f sub i. Ah, sí. Entonces, ¿dónde lo tengo restando? Sí, es más delta t por f sub i. Bueno, listo. Entonces, y aquí lo tengo restando. Ah, no debe ser sumando. Lo que pasa es que esta vaina seguramente cayó justo ahí. Denme un segundo. Sí, eso era. Más f sub i. Más f sub i. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer esos cambios. ¿No? Entonces, primero, en la colisión, doble gx, doble gy. Entonces, vamos para allá. Entonces, en la colisión. Sí. Antes de imponer campos. En la colisión. Ah. Ah, no, perdón. Esta es mi copialina. Lo que estamos trabajando es este. Entonces. Start colisión. Entonces, doble gx, doble gy. Y copiamos ese pedazo también. En la definición de la clase. Entonces, en lugar de boix, doble gx, doble gy. Salvamos. Ya estuvo el primer cambio. Ya estuvo el primer cambio. El otro es. En la, dentro de la función. Dentro de la colisión. Aquí está. Entonces. Hay que. Agregar dos funciones. Dos variables. Double. Double. Fx. Fx. Fy. Listo. Apenas. Calculemos. El ro. Entonces. Vamos a calcular este fx. Como. Este gx. fx. Por el ro cero. Y. Control k. Control y. ¿Qué pasó? Control k. Control y. Control y. Y. Fy. Es la misma cosa. Gy por ro cero. Listo. Cuando calculemos la función. Jx. Ahora como. Jx. Tiene fx. Pues hay que ponérselo. Y. Jy. Tiene ahora. Fy. ¿Listos? Y ahora. Cuando sumemos. Hay que sumar. La función. Fsui. ¿Cómo era la función. Fsui? Claro que obviamente. Quitándole todas esas declaraciones. Y revisando. Si las variables. Se llaman igual. Vx cero. Sí. Aquí es. Es esta. Ux cero. Uy cero. Sí. Sí es. Uy cero. Fsui. Sí. Se llama. Fsui. 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 Sí. Se llama. Fsui. Sí. Sí. Se llama. Listo. Entonces. Ya lo tenemos. Y también. Ya lo manda. Lo cambiamos. En la clase. Entonces. Estos son los cambios. Que hay que hacer. Entonces. Cuando los tengan hechos. Por favor. Levanten la mano. Profe. Una pregunta. Sí. Es que no termino entender. Por qué metemos. Esas funciones booleanas. En las definiciones. De rho. Y de u. Y de y. En este momento. Estamos calculando. La colisión. Cierto. Toda la colisión. Cómo se hace. Se calculan los campos. Con los campos. Se calcula la función de equilibrio. Y con la función de equilibrio. Se calculan los valores. Fnew. Estamos de acuerdo. Que para hacer eso. Necesitamos entonces. Las funciones. F. Calculadas. Con los datos. O sea. Los. Un sub x. Y un sub y. Calculados. Con las f. No con las f. Neus. Porque. Qué cosa hace uno. Coge las f. Calcula con ellas. Los campos. Con ellas. Calcula las funciones de equilibrio. Y con los campos. Con las f. Y los valores de equilibrio. Calcula los f. Neus. Entonces. Qué valores. Tuve que usar. Los f. Sí. Sí. Señora. Está ahí todo claro. Muy bien. Ahora voy a imprimir. Un resultado. Sí. Cuando voy a imprimir. Imprimo este de los f. New. Entonces. Si tú quieres calcular. ¿Por qué? Porque los f. New. Son los que tienen impuestos. Los campos. Los campos bien. Sí. Es. O sea. Yo impongo en f. New. ¿Te acuerdas? Venlo. Yo. Calculo los f. New con los f. En la colisión. Después. Un poco los campos. Es. Modificando los f. New. Y después. Los f. New. Los. Escribo en los nuevos sitios f. En las. Las celdas vecinas. Ahí hago la advección. Verán. Pero los resultados los saco de los f. New. ¿Por qué? Porque los f. New. Son los que tienen impuestos. Los campos correctamente. Entonces. Cuando yo voy a hacer eso. Para imprimir un resultado cualquiera. Como por ejemplo este. Entonces. Yo imprimo. Es. Los campos. Calculados. Con los f. New. No con los f. Entonces yo podría hacer una función ux0 calculada a partir de los f y una función jx calculada a partir de los f y una jy calculada a partir de los f y una ro calculada a partir de los f y otras dos funciones calculadas a partir de los f new Para ahorrar mi trabajo simplemente hago una función con un booleano que me dice true o false con una variable booleana si los calculo con los f cuando esté haciendo la colisión o los calculo con los f new cuando esté imprimiendo los resultados Y ahora sí, profe, listo. Me quedo re claro. Gracias Listo. Si no, no hay problema. Yo vuelvo a explicar Sí, eso sí, no se preocupe Y si todavía después de la clase tienes dudas pues te quedas y me preguntas. No hay lío Muy bien. Entonces ya aquí está la cosa Entonces sigamos Entonces, ah bueno, ya pudieron hacer todos lo de la colisión Entonces veamos si ya todas esas manos están levantadas No, todavía hay hartas manos abajo Faltan dos Aquí están, ¿no? ¿Listos? A ver cómo vamos Si ustedes tienen alguna duda Yo les puedo mandar El código que acabo de escribir O el código de la copiarina Que sé que ese funciona ¿No? Pero es exactamente igual Eso espero Entonces les voy a mandar el código de la copiarina Por cierto Muy bien Entonces sigamos El siguiente cambio va a ser en los imponer campos ¿Por qué? ¿Sí? Pues porque los campos van a ser diferentes O sea, lo que vamos a hacer Es fijar que la pared de abajo y la pared de arriba Es decir, que la última celda y la primera celda son Paredes ¿Y qué es una pared en este caso? Pues en este caso estamos haciendo el flujo de poasil Entre dos placas paralelas fijas Uno puede hacer un flujo de poasil Donde una placa se mueva con una velocidad Incluso que las dos se muevan Con velocidades diferentes De lo que ustedes quieran Pero vamos a hacer el más sencillo Que es el de placas fijas ¿Sí? Entonces esta es la forma de imponer los campos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente Pues como nuestras funciones siempre piden Y, 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 N, 0 Pues los definimos Ro, 0 también Y entonces para la pared de abajo Hacemos que Y, Y sea igual a 0 Y que agarramos todos los Y, X Ustedes dirán Profe, pero si es unidimensional Solo Y, X vale 0 Bueno, pero déjémoslo Entonces, por Y, X igual a 0 Mientras X es menor que L, X Y es igual a 1 Así que esto solamente es un caso Entonces Yo calculo Ro, 0 ¿Sí? Ah, bueno Y aquí hay una pregunta Ro, 0 ¿Con los valores falsos O con los valores true? Si yo quiero Imponer los campos Yo debería Sí, calculo ro, 0 Con los valores falsos Entonces ro, 0 Con los valores falsos Y estoy imponiendo Es los J Entonces For Y igual a 0 Mientras miro que El F, N, U Es el valor de equilibrio Con ese ro, 0 Que es el mismo Que se había calculado antes ¿Sí? Y con valores de Velocidad en X Y velocidad en Y Es 0 Y lo mismo hago Para la pared de arriba En ese caso Y no es 0 Que es la de abajo Sino Y igual a L, Y, menos 1 Acuérdense que son 0, 1, 2, 3 Están hasta L, Y, menos 1 ¿Listos? Y también Pues también Tengo que Que hacer Imposed fields Void ¿No? Antes Imposed fields No era void Entonces Lo hacemos Entonces Ah no Aquí imposed fields Es void Entonces no hay problema Sí Ah no Perdón Esta es mi copia Este es el que Estamos trabajando Antes era Double ufan Ahora es void ¿Sí? Si lo cambio aquí Lo tengo que cambiar Allá arriba ¿No? Ojo Imposed fields Void Listo Me devuelvo Imposed fields Listo Y entonces Quito toda esa Vaina Dejo Y, X, Y, 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 0 Ro, 0 Y quito ¿Cierto? Y ahora digo Lower wall Entonces Para cada celda Calculo Ro, 0 ¿Sí? Y Ah no Y en lugar de For Y, X For Y, X igual a 0 Sí, pero Fijo Y, ¿No? O sea Y, Y igual a 0 Esa es la ¿Sí? Y entonces Ahora sí Para cada celda ¿Sí? De la pared de abajo Lo que hago es que Calculo ro, 0 Y Hago Que esa función Que es F Sea F new En ese sitio En ese sitio Ah bueno Tengo que calcular El índice ¿No? ¿Dónde está N, 0? Oye, eso está mal Sí, está mal Entonces Y, Y igual a 0 Venga Lo voy a hacer diferente Lo voy a hacer O sea Para la pared de abajo For Y, X igual a 0 Y, X menor que L, X y X más más Entonces Calculo ro, 0 ¿Sí? Y ahora hago For Y igual a 0 Mientras Y menor que Q ¿Cierto? Y menor que Q Y más, más ¿Qué hago? Hago que la función de equilibrio Que es F new Ah bueno Calculo el N, 0 Igual ¿Cómo es que es el N, 0? Es la función índice N, 0 es igual a N De Y, X y Y Igual a 0 Y ahí sí hago Que la función de Que F new De N, 0 ¿Sí? Sea igual Ahí está Bueno, está bien Hagamos Cha, cha, cha For Y, X igual a 0 N es igual a N, 0 Y F new Es igual a la función de equilibrio Con S, 0, 0 Y con 0 Ya está Y Cierra Entonces esa fue la pared de abajo Y repito eso Para que ustedes simplemente Como ustedes ven Se hubiera podido hacer más sencillo Pero bueno Dejémoslo así Y Y igual a L, Y Menos 1 Entonces esta es la pared de arriba Upper world Y listos Estamos bien Salvo Si ustedes quieren Se los envío Y me cuentan Cuando Acuérdense de cambiar Void ¿No? Listo Entonces me cuentan Cuando lo tengan Juan David Camilo ¿Estás ahí? Sí, sí, sí Profeta Sí, señor Estoy Listo Entonces no se preocupen No, yo solamente pregunto Porque uno no sabe Si de pronto Ustedes se fueron al baño O cosas así Pero es que pregunto ¿Listos? Ya casi Santiago ¿En qué partes vas? No, sí, señor Ya cabe Solo que baje la mano Ah, listo No baje la mano Listo Entonces sigamos Muy bien Ahora lo siguiente Que hay que hacer Es imprimir ¿No? Y entonces ¿Cómo es el imprimir? Resulta que el imprimir Nosotros necesitamos Calcular la función UX y UY Y eso para eso Porque vamos a imprimir Es UX y UY Vamos a imprimir el flujo De hecho Lo que vamos a imprimir Es UX Pero para calcular UX Necesitamos JX Para calcular JX Ya no necesitamos FX Para calcular FX Necesitamos GX y GY Así que nos toca Pasar GX y GY Entonces Como no es Gran cosa ¿No? O sea, simplemente Lo que tenemos que hacer ¿Sí? Lo que tenemos que hacer Es simplemente ¿Sí? Cambiar el double fan Por double GX Double Listo Sumar Double FX Coma FY ¿Sí? Y no vamos a graficar Vamos a dejar UX fijo Porque UX es 0 Entonces vamos a graficar Solamente una fila ¿Sí? Y For IY igual a 0 Mientras IY Y más más Vamos a graficar todos Ro 0 se calcula True ¿No? Inmediatamente Lo que se hace Se parece mucho A la colisión ¿No? O sea Si en la colisión Nosotros tenemos Ro 0 FX Evo Y UX Pues los campos Se calculan De la misma manera ¿Sí? Aquí en la colisión Entonces Solamente Que se calculan ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia Es que calculamos Con true O sea Con los valores Definidos ¿Lista? Y ahora Solamente No voy a imprimir Unas flechas Voy a imprimir Solamente El Una función Y debe dar Una parábola O sea Función de Y O sea Voy a graficar Y ¿Sí? Y voy a graficar UX 0 Que es la componente X de la velocidad ¿No? O sea Lo que estoy esperando Es un flujo de Poacille Entonces Ya está ¿Sí? Simplemente Voy a escribir Una chorrera De números Perdón Simplemente Voy a escribir Una chorrera De números Y ya está Esto Y este Enline También sobre Veamos Si todo está bien Tap 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 Sí Está bien Entonces Esta sería Mi función Print Si ustedes Quieren Bien Y esto es lo que hace También me toca Cambiar el print En la En la En la Declaración De la clase ¿No? Entonces Me voy para allá Entonces Simplemente Cojo este print Hasta acá Y lo Copio ahí arriba Reemplazando Listo Ya está Entonces Si lo tienen Listo Por favor Levanten La mano Vamos a ver Listo Ya casi Vamos a ver Listo Ya estamos Todos Entonces Ahora El siguiente Paso Y el último Es simplemente Cambiar el main Entonces Vamos a lograr El equilibrio Entonces Para el equilibrio Vamos a hacer Cien mil pasos ¿No? Un montón Vamos a definir Lo cero como uno Y g Como cero punto cero uno El valor de g Debe ser pequeño Porque si no Entonces uno podría Tener Aceleraciones Que causaran Velocidades ¿No? Antes de llegar Al equilibrio Una velocidad Que generara Una velocidad Límite Que fuera mayor Que uno Y si la velocidad Límite Es mayor Que una celda Por clic Entonces no Cumpliríamos El criterio De curante ¿No? Entonces Nuestra simulación Se haría inestable Entonces Hacemos Estas cosas Entonces ¿Qué hay que hacer? Pues Hay que ir al main Hacemos un tiempo Máximo De Cien Mil ¿Sí? Hacemos Rho Cero igual a Uno punto cero Un fal No Ahora es Lo que necesitamos Es g G Igual A cero Punto cero Uno ¿Sí? Iniciamos Con Rho Cero 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 O sea Iniciamos Desde el equilibrio Y empezamos A jalar Con la fuerza De gravedad Y entonces Forte Igual a T de colisión Y ponemos Campus Que ahora es Void Hacemos Advección Y simplemente Imprimimos Entonces vamos A llamarlo Poasil Poasil Y con g Porque se acuerdan Que hay que pasarle g ¿Sí? Y cero ¿Qué era esto? Esto es gx Y esto es gy ¿Sí? Bien Eso era gx Y gy Gx y gy ¿Listo? Entonces ya estamos listos Esto es todo Lo que hay que hacer Voy a salvar ¿No? Listo Si eso está bien A veces Cuando yo cambio Pantalla Lo que ustedes Pueden hacer Es copiar La pantalla Capturar pantalla ¿No? Por si se atrasan Bueno Y entonces Ahora Lo que único Que nos falta hacer Es correrlo Entonces Abramos una terminal Esto Materias Métodos De simulación Lecciones 20 22 1 Latis Bosman Fluidos 1 Y entonces G++ O así Para que ustedes lo vean De pronto Lo vean mejor No estoy viendo Tranquilos 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 ¿Listo? G++ ¿Cómo lo llamé? O así Listo Error Aire Colisión Ah Ahora la colisión Es G0 La colisión La colisión La habíamos puesto GX GY Entonces Me tocó ir para allá Entonces La colisión Es G 0 Listo Bien Entonces Otra vez Venga Les dejo esto acá Para que lo puedan ver ¿No? Entonces Y ahora sí Corro ¿Sí? A veces uno se desespera aquí Entonces voy a Voy a ver cuánto se demoran Mil pasos ¿No? Por si acaso O sea No se desespera Entonces Voy a compilar otra vez Corro Y tomo Y hacia Ah no Ya está ¿No? Eso no es hacia Listo Ah no No se demora Absolutamente nada Como es unidimensional Son apenas 64 celdas Entonces aquí tengo 100.000 Listo Salvo Compilo Corro Listo Ahora Lo grafico Entonces Genuplot Plot Coasil Waitlines Y ahí está Una parábola perfecta Que empieza en cero Y termina en cero Como debe ser Ustedes no saben Cuánto tiempo Nos demoramos En descubrir Que para que esto Iniciara a cero Y terminara a cero Uno tenía que imprimir De los F new Y no de los F's Nos demoramos Años ¿No? En encontrar eso Porque los libros Gratis Volumen No lo tienen No tienen esa descripción Que es básica Pero bueno Ahí está Entonces Cuéntenme ustedes Si ya les dio ¿No? Yo lo dejo acá Aunque ya lo tuvimos Un ratito Entonces si quieren Cuéntenme ustedes Si ya les dio Yo tengo problemas Con la función FI Podría verla ¿No? Por favor Claro Entonces la función F sub i Es esta Y Y también Te la puedo mandar No hay problema Sería bueno Muchas gracias Listo Entonces Bien te la mando Entonces La función Que fue la que hicimos Tecleando ¿No? O sea Para que ustedes tengan La sensación Y la realidad De que lo están haciendo Entonces Entonces Esa fue la única Que tecleamos Pero que puede tener Problemas Por eso también Entonces Venga a ver Team Ahora no me deja Ay típico Venga a ver Chat Nada Venga a ver Otra vez Chat Chat Listo Ahí se fue Ya la puedes copiar Muy bien ¿Y qué es? Listos Entonces tuvimos Nuestro primer forzamiento ¿Ok? Entonces ahora Si nos podemos parar Estirar Esa es la primera Hora de hoy Pero la segunda Hora vamos a hacer Campos electromagnéticos Entonces Este es el momento De pararse Y hacer algo De gimnasia ¿Sí? No doy pausa Porque si no Nos dispersamos ¿Sí? Pero si Si alguien tiene Alguna pregunta Listo Bien Profe Es que no No tengo la parábola Si no tengo Un Como O sea No tengo una parábola Sino como Como una función O sea Que es constante Arriba ¿Sí? ¿Algún problema tienes? ¿Sí? Bueno Yo les voy a mandar En el programa ¿Sí? Ahorita al final Pero si quieren Entonces sigamos Con campos electromagnéticos Ah bueno Y esta parte Estaba mal ¿No? ¿Qué era la parte Que estaba mal? ¿In post fields? Ah no Está bien Tiene el for y Igual a 0 Y n 0 Sí está bien Listo Ok Ah y lo que hice Fue cambiar esto Un poquito ¿No? Entonces lo voy a exportar A pdf De otra manera Para ¿Quién es? Ah un momentico Método de simulación Lecciones Latice Boltzmann Listo Crash course Fluidos Y Listo Muy bien Bueno Entonces ahora La parte dura de hoy ¿No? No esta no va a ser tan dura Pero la parte fuerte Que va a ser Campos electromagnéticos ¿Mmm? Entonces déjenme contarles Un poco De campos electromagnéticos Entonces vamos a empezar Un poco con teoría ¿Mmm? Bien Entonces Este Latice Boltzmann Para campos electromagnéticos Fue el primero Que reprodujo Las ecuaciones De Maxwell ¿Sí? Y fue hecho Por Miller Y se lo inventó Miller Mendoza En su tesis Maestría Ya les he contado Un par de veces Cómo fue Entonces sigamos Y el campo El sistema Funciona bien Esta Es la tesis De pregrado De Esteban Castro Y en ella Él simuló Una antena Con el reflector Que es simplemente Un dipolo En una esquina El dipolo Pues oscila Es un dipolo Landa medios O sea Oscila Tiene la mitad De la longitud de onda Claro que Esta simulación Que ustedes ven aquí Es bidimensional Aunque también Hicimos simulaciones Tridimensionales Y las dos placas Son placas Perfectas En la película De la izquierda Y son placas Con conductividad Finita En la de la derecha Y entonces Lo que ustedes Están viendo Ahí es como El campo Electromagnético Entra En el conductor Y genera Una corriente Entonces son cosas Muy bonitas Que se pueden ver Con lattice Boltzmann O sea Uno puede ver Como una onda Entra en un conductor Y mueve Las cargas Etcétera Etcétera ¿No? Y entonces Y pues Por ejemplo Los lóbulos Que se calculan ¿No? Utilizando La simulación Pues coinciden Muy bien Con la teoría ¿Cómo se logra Ese campo? Ustedes ya saben Que es un lattice Boltzmann Ustedes dividen Espacio en sus celdas En cada celda Colocan una función De distribución O más Que viajan Con cada Digamos En cada celda Tienen un conjunto De velocidades Vectores de velocidad Que los trasladan A las celdas vecinas Y viajando Con cada velocidad Hay una función De distribución Y esa función De distribución Una o más Funciones de distribución Y con esas funciones De distribución Y los vectores Se calculan Los campos macroscópicos Con los campos macroscópicos Se calculan Las funciones de equilibrio ¿Sí? Y las funciones de equilibrio Evolucionan Calculan O sea Con las funciones de equilibrio Se calcula El nuevo valor de F ¿Sí? De acuerdo Con la ecuación De transporte De Boltzmann En la aproximación BGK Es lo que hemos usado Hasta ahora Y después Entonces Esa es la colisión Y después Entonces Se hace la advección Que la advección Que la advección Es cogerlos FNU Y escribirlos En hacer las vecinas Y la idea Es que Encontrando Las funciones F de equilibrio Bien Y definiendo Los campos macroscópicos Bien Podemos simular Lo que queramos Y sabemos Que las ecuaciones Que se logran Por ejemplo En el caso De tau Igual a un medio Son estas dos Donde Pi cero Es ese tensor Que es Fi cero Volve su Y cruz V su Y sabemos Que el Fi cero Es la función De equilibrio Entonces La pregunta Es ¿Cómo simulamos Campos Electrónicos ¿Cómo simulamos Las leyes De Maxwell? ¿No? Entonces ¿Qué son Las leyes De Maxwell? O sea Lo único Que podemos simular Lo único Que podemos simular Con modelos De Latis-Bollman Son leyes De conservación O sea La derivada De un campo Con respecto Al tiempo Igual a la divergencia De otro campo Y entonces ¿Cuáles De las leyes De Maxwell Son leyes De conservación? Pues son Cuatro leyes De Maxwell Y a partir De ellas Se puede Derivar También La conservación De la carga ¿No? Y la conservación De la carga A veces La llaman La quinta ley De Maxwell Bueno Así como Al corolario De Newton Lo llaman El cuarto teorema Pero entonces ¿Cuáles son Entonces Las que son Leyes de conservación De ese conjunto De cinco? Miren La ley De Faraday Es una ley De conservación ¿Por qué? Porque la derivada Con respecto Al tiempo Tenemos De V de T Igual a algo Y ustedes dirán Pero profe Ese algo Tiene que ser La divergencia De un tensor Ah Señoras y señores El rotacional No es más Que la divergencia De un tensor ¿Sí sabía? Y lo pueden hacer Así directamente Eso quiere decir Que las tres ecuaciones De Max De las cinco ecuaciones De Max Bueno Incluyendo la conservación De la carga Esta Es una ley De conservación Esta también Es una ley De conservación Pero tiene una fuente Externa Que es La densidad De carga Y esta de acá También es Una ley De conservación Pues la conservación De la carga Pues resulta Que hay Y las otras dos Bueno Pues resulta Que hay Una cosa curiosa En electrodinámica Y es la siguiente Si ustedes tienen Que esas tres Se cumplen Pueden deducir Estas dos ecuaciones De abajo Es sencillo de hacer Y estas dos Yo lo hago Y estas dos ecuaciones Pero no ahorita Si Pero entonces Estas dos ecuaciones Si Si alguien tiene Curiosidad Se lo muestro Entonces estas dos ecuaciones La deducción Pero bueno Estas dos ecuaciones Son que Es La ley De De Gauss Eléctrica Donde D es El desplazamiento Eléctrico Y esta es la ley De Gauss Magnética ¿No? Entonces Lo que se hace Lo que se cumple Es que la derivada Con respecto al tiempo De esto es cero Y que la derivada Con respecto al tiempo De esto es igual a cero O sea Si estas dos ecuaciones Las dos leyes de Gauss Se cumplen Para la condición inicial La evolución del sistema Hace que se cumplan después Obviamente Va a haber Errores numéricos Y esos errores numéricos Se van a ir acumulando Y va a haber un momento En donde esto ya no sea cierto Y esto ya no sea cierto Y entonces Pues ahí La simulación explota ¿Y qué se puede hacer Para no hacer eso? En lugar de trabajar Con los campos Trabajar con los potenciales ¿No? ¿Y cómo se hace eso? Si quieren De pronto Les puedo mostrar En otra clase ¿No? Uno puede hacer Un lattice Boltzmann Para los potenciales Electromagnéticos Y lo hemos hecho ¿Sí? Esa fue la 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 Eso fue también Una tesis de maestría Entonces Tenemos Estas tres ecuaciones Y ya sabemos Que son leyes de conservación Que entonces Lo que queremos hacer Es que Correspondan Al pi cero de acá ¿Sí? O sea Que son leyes de conservación Sabemos que las leyes De conservación Que tenemos Son estas dos Entonces Esta Es la que quisiéramos Que se convirtiera En la ley de Faraday Por ejemplo ¿Cómo hacemos Para que esto Se vuelva una ley de Faraday? Entonces Vamos a hacerlo así De B de T Es igual a Menos rotacional de E O sea Es igual a Menos la divergencia De este tensor Si este B Fuera J ¿No? Esto sería Pi cero Más o menos Pero ¿Cómo logramos Hacer un tensor Antisimétrico? Entonces Aquí está La forma que se inventó Miller Para cada vector Velocidad Vamos a definir Dos o cuatro Vectores auxiliares Que son perpendiculares A ese vector Velocidad Los vamos a llamar Los vectores auxiliares Eléctricos Y los vectores Magnéticos Entonces Y los vamos a llamar Cero y uno Y los vectores B También los vamos a llamar Cero y uno Y ustedes dirán ¿Cómo? ¿Cuál es el cero Y cuál es el uno? Es muy fácil Se tiene que cumplir El producto cruz Que E cero Perdón Que E cero Cruz B cero Vaya en la dirección De B sub i Fíjense E cruz B Va en la dirección De B sub i Y el otro Y E sub uno Cruz B sub uno También va en la dirección De B sub i O sea Como un vector De pointing ¿Si lo ven? Y En lugar de Entonces Esa es la primera parte Definir estos vectores auxiliares La segunda parte Es decir Que en lugar De tener Una sola función De distribución A asociada Con este vector B Que viaja En la dirección De este vector B Vamos a definir dos Y esas dos Las vamos a llamar La función De distribución cero Y la función De distribución uno Bueno Entonces La idea es que El campo eléctrico Se calcula Como La suma Sobre todas Las 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 direcciones Y todos Los 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 Es Y los B De Cada vector eléctrico Por La La F Correspondiente Suma de todo eso Del campo eléctrico En cambio Si ustedes escogen Las F Si las suman Con los vectores B Las multiplican Por los vectores B Desde el campo magnético Esa es la idea Lo suman Sobre todas Las direcciones Bueno Y resulta Que esta función De equilibrio Da lo que necesitamos Ahora ¿Por qué Esa función De equilibrio Va lo que necesitamos? Entonces Les voy a Explicar Por qué Esto La clave Está en los vectores Eléctricos Y magnéticos Que definimos Cada vector velocidad Va a tener Dos vectores eléctricos Y dos vectores magnéticos Perpendiculares Asociados con él Resulta que Si ustedes Cogen Un vector velocidad Lo multiplican Por uno de los vectores Cogen el vector velocidad Lo multiplican Por uno de los vectores eléctricos Lo multiplican Por el vector magnético Correspondiente Y suman eso Sobre todos Los vectores velocidad Y sobre Todos Los J O sea El J1 J2 Etcétera ¿Sí? Y cogen La componente Alfaésima Del vector velocidad La componente Betaésima Del vector eléctrico Y la componente Gasmaésima Del vector magnético Eso les da El tensor De Levy-Chivita ¿Qué es el tensor De Levy-Chivita? De pronto Ustedes No lo recuerden Si quieren Les muestro Qué es el tensor De Levy-Chivita ¿Todos saben Qué es el tensor De Levy-Chivita? Por favor Levanten la mano Los que sepan Qué es el tensor De Levy-Chivita Listo Casi todos Entonces Venga Les cuento Qué es el tensor De Levy-Chivita El tensor De Levy-Chivita Simplemente Es el tensor Antisimétrico Con la entalguacia Es el tensor Que me permite Definir El producto Cruz O sea ¿Qué es Epsilon Epsilon Les voy a dejar De compartir Para que ustedes Vean bien ¿Sí? ¿Qué es el tensor De Levy-Chivita? ¿Qué es Epsilon Alfa Beta Gamma Es así Es Uno Cinco Alfa Beta Gamma Es Una Perturbación Par Una Permutación Perdón Par De Uno Dos Tres ¿Qué es Una permutación? Y es Menos Uno Si Alfa Beta Gamma Es Una Perturbación Y una Permutación De Uno Dos Tres Y entonces Y es Cero Si Hay Al menos Dos Coeficientes Iguales O sea Por ejemplo Si alfa Es igual A beta O beta Es igual A gamma O alfa Es igual A gamma O alfa Es igual A beta Es igual A gamma Eso va a ser ¿Qué es Una perturbación Par O qué es Una perturbación Impar Pues es lo Siguiente Ustedes Parten De Uno Dos Tres Si Y ahora Si ustedes Intercambian Dos de Ellos Cuales Quieran Por ejemplo Si ustedes Si ustedes Intercambian El dos Con el Tres Por ejemplo Entonces ¿Qué les Quedaría? Les quedaría Uno Tres Dos ¿Cuántas Perturbas? ¿Cuántos Cambios Tuvieron que Hacer Para ir De Uno Dos Tres A Uno Tres Dos ¿Cuántos Intercambios De Dos Solo Uno Entonces El número De Permutaciones Fue Impar Fue Uno Entonces Se llama Una Permutación Impar Imagínense Que Ustedes Después Del Uno Tres Dos Imagínense Que Después Del Uno Tres Dos Intercambian El Uno Con El Dos Entonces Esto Daría Dos Tres Uno ¿Cuántas Perturbaciones Tuvimos Que Hacer Ir De Acá Hacer Desde Acá Para Acá ¿Cuántos Intercambios De Dos Tuvimos Que Hacer Para Llegar Acá Dos Entonces Como El Número De Intercambios Fue Par Entonces En Este Caso El Tensor De Levy Chiquita Valdría Uno Cero Cero Intercambios Se Considera Par Porque El Cero Es un Número Par Es Cero Dividido Por Dos Da Cero Que Es un entero Entonces Esto es Les doy un Ejemplo A ver Imagínense Que Denme Un Número Un Conjunto Cualquiera De Números Un Ejemplo Del Uno Dos Tres En Cualquier Orden ¿Quién Lo Dice Nicolás Dame Tres Números El Uno Dos Tres En Un Orden Cualquier Tres Uno Dos Tres Uno Dos Entonces Yo Quiero saber Cómo Hago Para Llegar Desde El Uno Dos Tres Hasta El Tres Listo Entonces Vamos A ver Yo Lo Que Haría Sería Primero Intercambio El Uno Con El Dos Entonces Al Intercambiar El Uno Con El Dos Tengo A ver Un Momentico No Intercambio El Uno Con El Tres Al Intercambiar El Uno Con El Tres Entonces Tengo Tres Dos Uno Y Después Intercambio El Dos Con El Uno Y Entonces Tengo Tres Uno Dos O sea Que Ir De Aquí Lo Pude Hacer Con Dos Permutaciones O sea Que Eso Es Tres 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 Dos Da Uno Es Un Tensor No Tiene Es Como Se Puedo Imaginar Como Un Cubito De Tres Por Tres Por Tres Números Algunos De Esos Son Unos Otros Son Menos Unos Y Otros Son Ceros Muy Bien Y Para Que Sirve El Tensor De La B Imagínense Que Ustedes Quieren Hacer A Cruz B Tienen A Como A Sub X A Sub Y A Sub Z Y Tienen Otro Vector Que Es B Como B Sub X B Sub Y B Sub Z Si Si Ustedes Hacen C Igual A Cruz B Pues Este Es Un Vector Entonces Este C Tendrá Componente Por ejemplo Gamma ¿No? O sea C Va a ser C sub X C sub Y C sub Z Entonces ¿Cuál va a ser La componente Gamma Écima De C? Fácil Va a ser Suma Sobre Alfa Beta De A Sub Alfa P Sub Beta ¿Si? El Tensor De Levy Chivita La componente Del Tensor Alfa Beta Gamma Eso Da C Sub Gamma O sea El Producto Cruz Se puede Representar Utilizando El Tensor De Levy Chivita Esa Esa La Aplicación Más Simple Listo Entonces Ahora si Levanten La mano Los que Saben Que es El Tensor Listo Ok Entonces Voy a Volver A Compartir Pantalla Y Entonces Y Entonces Esta Es La Clave El Tensor De Levy Chivita Va a Ser Eso Alfa V V V Gamma Ustedes Están Dándose Cuenta Que Aquí Los Vectores Velocidad No Solamente Tienen Es Vector Y Décimo Componente Alfa Sino Que Tiene Un Super Indice P Entonces Si Quieren Empecemos Aclarando Eso ¿Qué Es Esa Vaina? Es Simplemente Que P E I Es Simplemente Que Los Vectores No Son V I Solamente Sino Que Los Hemos Agrupado En Planos O sea Realmente Lo que Estamos Utilizando Es Esto Esto Cosa Se Llama D3 Q13 ¿Cómo Es? Es El Vector 000 O sea El Origen Y Ahora Imagínense Un Cubito E Imagínense Un Cubito Que Tiene Seis Caras Ocho Vértices Y Doce Aristas Y Ahora Piensen En Todos Vectores Que Van Desde El Centro Del Cubito Al Centro De Una Arista ¿Cuántos Vectores De Esos Hay? Doce Porque Son Doce Aristas Más El Del Centro Trece Ese Conjunto De Velocidades Se Llama D3 Q13 Bien Ahora Esos Vectores Esos Doce Vectores Los Podemos Agrupar En Planos Este De Acá Sería El Plano Cero Que Es El Que Es XY Pero Z Igual A Cero Este De Acá Ah Bueno Perdón Este Es el Plano Cero Que Si Digamos XY Pero Z Igual A Cero Este De Acá Es El Plano Uno Que Es El Plano XY Pero Con Y Igual A Cero Si Digo X Igual Bueno No Importa Y Este Es El Plano Dos Los nombres No importan Realmente Si Y Entonces El Índice I Solamente Va a ir De Cero A Tres Porque Va a Recorrer Solo Los Cuatro Vectores Sobre El Mimo Plano Y Y Índice P Va De Cero A Dos Porque Recorresenta Los Tres Planos Entonces Digamos Que Entre I Y P Hacen Los Dos Electores Es Lo Mimo Que Si Ustedes Tuvieran Un Solo Un Índice I Y Lo Pueden Hacer De esa Manera No Hay problema Si Pero Miller En Su Artículo Original Trabajó Con Esto Agrupándolos Así En Tres Grupos Eso No Hace Ningún Daño O sea Tampoco Es Que Vaya Generar Ningún Problema Bueno Entonces Ahora Si Volvamos Al Punto ¿Cómo Hacemos Para Generar La Ley De Faraday Entonces La Idea Es La Siguiente Esta Es La Expansión De El Punto Final De La Expansión De Chamanesco Que Teníamos Teníamos Uno Sobre Tavo Delta T Epsilon F1 Más Epsilon Cuadrado F2 Igual A Con Respecto Al Tiempo De F I 0 Más Divergencia De I Por F I Eso Es Cuando Tavo Es Igual A 1 medio Y Sabemos Que Si Sumamos Eso Vamos A Tener D Rho De T Igual A Divergencia J Que Si Sumamos Multiplicamos Por Un Vector Velocidad Después Sumamos Velocidad V I O V I P Si Quiero Vamos A Multiplicar Por El Vector Auxiliar Magnético O sea Por Este B I JP Y Vamos A Sumar Sobre I JP Entonces Cuando Yo Haga Eso Esto Me Va A Quedar Derivada Con Respecto Al Tiempo De La Suma De Los F Por Los B Y Que Era Eso El Campo Magnético Entonces Lo Ser Derivada Con Respecto Al Tiempo Del Campo Magnético Igual Más Algo Y Aquí A La Izquierda Que Voy A Tener Pues Voy A Tener La Misma Sumatoria Que Acá Pero Con Los Índices Unos Y Entonces Nosotros Sabemos Que Eso Da Cero Porque Si Un Campo Se Calcula Solo Con Los Índices Cerros Y La Suma Con Los Índices Uno Con Índices Dos Con Cualquier Índice Por La Expansión De Chamanesco Debe Dar Cero Eso Lo que Quiere Decir Es Que Los Campos Los Valores De Los Campos No Dependen Del Tamaño De Cerda Que Yo Escojo Entonces Entonces Lo que Tengo Aquí Es Cero Cero Igual A La Derivada Con Respecto Al Tiempo De B Del Campo Magnético Más La Divergencia De Lambda Alfa Beta Cero Es Suma Sobre IJ Que De Las F Ceros O sea Las F De Equilum Por B Sub I Alfa Por B Sub IJP Beta Yo Quiero Que Este Tensor Lambda Sea Este O sea Yo Quiero Que El Tensor Lambda Sea Antisimétrico ¿Qué Necesito? Necesito Que Aquí Se Forme Un Tensor De Le Chivita Necesito Que Haya Un V Que Haya Un V Y Que Haya Un E Me Falta El E Entonces Para Que Yo Tenga Aquí Un Tensor De Le Chivita Entonces ¿Quién Puede Ser El E? Pues Fácil La Función De Equilibrio Entonces Si Yo Hago Que La Función De Equilibrio Sea Un Cuarto De E Punto E ¿Sí? Entonces Este E Va A Estar Acá Y El Producto Punto Va A Hacer Una Sumatoria Extra O sea Va Hacer Suma Sobre Gamma De E Sub Gamma Por Suma Sobre I J P De B Sub Y Alfa E Sub I J Beta P Que Es El Que Viene De Acá B Sub I J Beta P Que Tenía Aquí Y Esto Va A Generar El Tensor De La Vichivita Va A Generar Cuatro Epsilons Y El Cuatro Se Va Con El Cuarto Que Estaba Aquí En La Función De Equilibrio Y Queda Gamma Epsilon Alfa Beta Gamma Esto Es Lo Que Es Este Tensor Y Entonces De Esa Manera He Logrado Que Mi Latice Boltzmann Cumpla En El Límite Macroscópico La Ley De Farade Bien Eso Mismo Se Hace Con Las Otras O sea Eso Mismo Se Hace Para Que Se Cumpla La Ley De Amper Perdón Si O sea La Otra Ley De Conservación O sea Para Para Hacer Esta Si Entonces Para Hacer Esta Lo Que Se Hace Es Con Los Campos B Entonces Por eso La Función De Equilibrio También Se Escribe Como Un Cuarto De Esto Para La De Farade Más Un Octavo De Esto Para La De ¿Por qué Un Octavo Y Aquí Un Cuarto Porque Los Tensores E Son Más Largitos Que Los Vectores E Son De Diferente Largo Que Los B De 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 En El Artículo Original Los Vectores E Son Un Medio De Eso O sea No Es Hasta La Esquina Sino Uno Sobre Raíz De Dos Es Su Largo Bien Entonces Ahora Así Resumiendo Cómo Es Entonces Ya Vieron Cómo Logramos El Tensor De La Ley De Farad Cómo Logramos Que Ese Tensor Gamma Fuera Un Tensor Antisimétrico Y Cómo Entonces Lo Que Estamos Cumpliendo La Ley De Farad Si Están Más O Mencidos Levanten La Mano No Tienen Que Estar Del Todo Convencidos Solamente Que Captaron La Idea Uy Muy Bien Así Me Gustan Incrédulos Bueno Entonces Qué Es Lo Que Pasa Finalmente Se Pasa Para Entonces Cómo Es Finalmente El Latice Boltzmann De Miller Para Los Campos Electromagnéticos Entonces Primero El Espacio Se Separa En Celdas Cúbicas Segundo En Cada Celda Hay Un Conjunto De Velocidades Que El Conjunto Es D3 Q13 Si Se Puede Hacer Con D3 Q7 Pero Igual Hay Que Definir Cuatro Vector Ocho Componentes En Cada Dirección Ahorita Vamos A ver Eso Y Se Definen Para Cada Vector De Velocidad Dos Vectores Eléctricos Auxiliares Y Dos Vectores Magnéticos Auxiliares Los Vectores Eléctricos Si Son De Longitud 1 Sobre Raíz De 2 O sea Raíz De 2 Sobre 2 Los Vectores Magnéticos Son De Longitud 1 Estos Vectores Cumplen La Ecuación Esta De Levy Chivite Y Ahora Para Cada Función No Vamos A Definir Dos Para Cada Vector No Vamos A Definir Dos Funciones De Distribución Que Serían Suficientes Para Las Ecuaciones De Más Vació Sino Que Vamos A Definir Cuatro Ush Cuatro Para Poder Hacerlo En Medios Con Estas Funciones F Y Los Vectores V Y Los Vectores E Y Los Vectores V Se Pueden Calcular Las Cantidades Macroscópicas Las Cantidades Macroscópicas Entonces Son El Desplazamiento Eléctrico Utilizando Las Funciones Cero Y Los Vectores E El Campo Magnético Utilizando Las Funciones Uno Y Los Vectores B O sea Va a Haber Dos Funciones Cero Dos Funciones Uno Las Cuatro Viajando Con La Suma La Suma De Todas Las Cero Da Rho La Densidad De Carga Si Ustedes Escogen E Para Calcular E Simplemente Dividen E Por E Relativo Y H Dividen B Por Mu Relativo J Se Va a Calcular Por Ley De Ohm J Va a Ser Igual A Sigma Por E Donde Sigma Es La Conductividad Y Hay un Problema Las Leyes De Faraday Son La Ley Perdón La Ley De Ampere Maxwell La Ley De Faraday Es Una Ley De Conservación Sin Fuentes Pero La Ley De Ampere Maxwell Tiene Una Fuente Eso Quiere Decir Que Nos Toca Hacer Un Forzamiento Como El Que Acabamos De Hacer En Fluidos Con Una Ventaja Tao Es Igual A Un Medio Entonces Como Tao Es Igual A Un Medio No Necesito Hacer Un Termino En La En El Campo Como Así Miren Acá Cuando Uno Tiene Tao Igual A Un Medio Este Término Da Cero Cuando Tao Es Igual A Un Medio Dos Tau Es Uno Uno Sobre Uno Da Uno Uno Menos Uno Da Cero Todos Los Términos F Son Cero Entonces No Hay Necesidad De Sumarle Nada A La Colisión Solamente Al Campo Macroscópico Entonces Tenemos Esa Ventaja Este Lattice Boltzmann Para Campos Electromagnéticos Es Contado Igual A Medio Entonces Entonces ¿Cómo Sigue La Cosa? Se Calculan Los Campos J Y Con El J A Partir De E Y Con El J Se Calcula J Prima J Prima Es Igual A Sigma Sobre Uno Más M Sub Cero Sigma Sobre Cuatro Cero Cero E Y E Es Con Esos Campos Macroscópicos Si ¿Cuál La Pregunta? Un Segundo Voy a Cerrar Que Están Con Esos Campos Macroscópicos Se Calculan Las Funciones De Equilibrio Espérense un Momentivo Que Está A Punto De Morir Bien Entonces Con Equilibrio Y Los Valores Equilibrio Son Estos Para Las Funciones Cero Es Con Los Valores Relativos De Las De Las Permitividad Y De La Permeabilidad Magnética Del Medio Si Y Esto Y Para Las Funciones Uno Es Sin Eso Estas De Acá Si Este Primer Término Estos Dos Términos Son Simplemente La Función De Equilibrio Que Acabamos De Mostrar Este Primer Término Adicional Es Para El Forzamiento Es Para Que Esto Genere Un Valor Extra En La En La Ley De Ampere Maxwell Para Que Genere El Término De Ampere Y Cuando Uno Hace Y Luego Hace La Regla De Evolución Contado Igual A Medio Impone Las Condiciones De Frontera Como Hemos Hecho Toda La Vida Y Hacemos La Advección Este Latis Boltzmann Simula Las Ecuaciones De Maxwell Si Siempre Y Cuando Las Condiciones Iniciales Cumplan La Ley De Gauss Tanto La Ley De Gauss Eléctrica Como La Magnética Con Eso Hemos Simulado Cantidad De Cosas Hemos Simulado Antenas Como Ustedes Pueden Ver Acá Pero También Hemos Simulado Y Esto Es Una Simulación 3D Hecha En Cuda Si A Todas Estas Por Favor Para La Próxima Clase O sea De Hoy En 8 Días ¿No? Después De Que Ustedes Presenten Su Proyecto Su Primera Entrega De Proyecto El 1 Noviembre El 3 3 3 Noviembre Vamos A Trabajar En Cuda Entonces Si Vamos A Trabajar En Google Collab Entonces Por favor Todos Abran Una Cuenta En Google Collab ¿Listos? Bien Y Entonces ¿Y qué tan Rápido Es? Esto Es Por ejemplo La simulación De un Dipolo Eléctrico En Tres Dimensiones O sea Esto Es 100% Un Dipolo Ocinando En La Mitada En Dirección Z Y Estos Son Las Amplitudes Del Campo Magnético En La Dirección Del Eje X ¿Sí? Y Entonces Lo que Se Encuentra Es Que Primero Que Todo Fritea Muy Bien Con La Con La Con La El Dato Teórico Esperado ¿Sí? Y Esto Es Comparando El Latice Boltzmann Con Otros Con El Método Diferencias Finitas El Método Diferencias Finitas Para Simular Campos Eléctricos Y Magnéticos Se Llama FTDT ¿No? Y Eso Fue Propuesto Por G Por Allá En 1970 Y Pico Y Ese Método Lo que Tiene Es Que Por Ejemplo Ustedes Tienen Dos Rejillas Una Rejilla Para El Campo Eléctrico Cubitos Para El Campo Eléctrico Y Otros Cubitos Para El Campo Magnético Y Los Cubitos Están Desfasados Media Celta En Magnético Y Calculando Diferencias Centradas Con El Campo Magnético Evolución En Campo Eléctrico Entonces Para Que Las Diferencias Sean Centradas Entonces Es Que Se Hace Que Las Rejillas Estén Curridas Y Entonces ¿Qué Es Lo Más Pequeña Con El Método Diferencias Finitas Y Eso Y Finalmente El Tiempo De CPU Que Usamos Es 10 Veces Menor Y En La Cantidad De Memoria Es Tres Veces Menor Para Obtener La Misma Resolución Que Con Diferencias Finitas Con La Ventaja Adicional De Que Esto Se Puede Paralelizar Entonces Que Puede Ser Muchísimo Más Rápido Al Trabajar So Estas Son Las Simulaciones Que Tenemos Para Un Dipolo Oscilante Para El Efecto Skin Para Reflexión De Un Pulso Para Simular Una Micro Strip Etc Por Simular Una Micro Strip Que Es Simplemente Un Tipo De Línea De Transmisión O sea Tenemos Un Plano Abajo Y Tenemos Un Pedacito De Conductor Arriba Entonces Esta Es La Sección Transversal De Lo Que Se Ve Ahí Pero La Simulación Es Tridimensional Entonces Una Mira La Onda De Voltaje Mira La Onda De Corriente Mira Que Las Dos Ondas Están En Fase Divide Uno Por La Otra Y Uno Tiene Entonces La Impedancia De La Línea De Transmisión Y La Impedancia Tiene Un Valor Teórico Y Lo Que Nos Encontramos Está Muy Bien Con El Valor Teórico La Diferencia Solamente Un 3 Por C Estos Son Datos Del Artículo Original De Hace 12 Años En El Artículo Original Se Nos Pasó Una Cosa Que Fue Muy Grave Para Que El Método Tuviera Mayor Aceptación Hubo Un Typo Aquí Un Error Tipográfico Aquí Apareció El Ciron Y Mu Cero Y Excepción Relativo Y Mu Relativo ¿Cuánto Deba Ser El Ciron Cero Y Mu Cero Epsilon Cero Tiene Que Tiene Que O sea Se Tiene Que Cumplir Que La Velocidad De La Luz En Este Automata Es 1 Sobre Raíz De Dos Celdas Por Clic ¿No? Y Para Eso Lo que Uno Tiene Que Hacer Por Por ejemplo Como Eso Es Es Raíz De Epsilon Cero Mu Sub Cero Entonces Normalmente Se Coloca Epsilon Cero Igual En El Artículo O sea Se Nos Pasó En El Artículo Y Entonces Todo Mundo Preguntaba No Me Sale Y Me Escribían Y Entonces Yo Le Escribía No Tienen Que Reemplazar Esto Por Esto Entonces Ahorita Estamos Haciendo El Artículo De La Tesis De Esteban Ya Está Terminado Estoy Revisándolo Para Poder También Aclarar Eso Aclarar Que Eso Es Conexión Relativo Un Relativo Esas Cosas Pasan ¿No? Shit Happens Bueno También Se Puede Hacer Con Sistemas No Lineales O sea Miller Lo Hizo Para Presentarlo En Un Congreso De Simulaciones De Campos Electromagnéticos En Marruecos Y En 2011 Este Es Un Medio No Lineal Es Un Medio Donde El Desplazamiento Eléctrico Es Proporcional A Épsilon Y A Épsilon Al Cuadrado Y Eso Tiene Analítica Y Entonces Compara Muy Bien Con La Solución Analítica O sea Los Puntos Son El Latice Bosma Y Las Líneas Son La Solución Analítica Bueno Y El Efecto Skin También Da Muy Bonito Ustedes Saben Que El Efecto Skin Es Que Cuando Ustedes Tienen Una Onda ¿Sí? Una Onda Plana Que Llega A Un Conductor Su Amplitud Disminuyendo Poco Poco Muy Bien ¿Sí? Entonces Les Voy A Mandar Un Programa Que Hace Esto Y Se Los Voy A Mandar En La Versión Que Hace El Efecto Skin Y Su Tarea Va A Ser Ponerlo A Funcionar Para Que Haga Una Un Un Pulso Gaussiano Entrando Entre Dos Dieléctricos Entonces Les Voy A Explicar Cómo Se Los Voy A Mandar ¿Sí? Primero Que Todo Para Que Ustedes Lo Vayan Viendo ¿Sí? Y Lo Puedan Ir Abriendo Poco Uno A Uno Entonces Déjenme Se Los Mando ¿Sí? Redactar Entonces Métodos De Simulación ¿Sí? Programa Que Recrea El Efecto Skin Y Déjenme Se Los Se Los Mando Es Un Artículo Que Estoy Escribiendo Un Segundito A ver Ah Una Pregunta Sí El Modelo También Sirve Para Medios Anisotrópicos En el que La Primitividad O la Premiabilidad Te dan En Pensores Todavía Todavía Lo Hemos Hecho Para Eso Pero En principio Se Debería Poder Lograr Entonces Un Momento Ajá Entonces Les Voy a Mandar Este Y Me Falta Sacar El Listado De Ustedes Entonces Materias Método De Simulación Calificaciones 2022 2 Chan Entonces Ahí Lo Debe Estar Recibiendo ¿Listos? Muy Bien Entonces Ahora Miremos Qué Hace El Programa Parte Por Parte Entonces Les Voy a Explicar Cómo Lo Hace El Programa Que Les Acabo De Enviar Bueno Lo Primero Que Hace El Programa Es Que Utiliza Vectores O sea Utiliza Nuestra Clasecita Vector Punto H Que Ustedes Ya Conocen Puede Ser Que Este Corra Con El Vector Punto H Antiguo Y No Con El Nuevo Ustedes Tendrán Que Hacerle Un Par De Cambios Las Constantes Entonces Vamos A Hacer Vamos A Hacer Un Efecto Skin Vamos A Hacer Que O sea El Problema Es Unidimensional Porque La Penetración En Un Conductor Solo Va En La Dirección Z Entonces Podemos Hacerlo Con Una Sola Lista De Cubitos Donde Cada Uno Es Frontera De Sí Mismo En La Dirección X Y Por Ambos Lados Y Solamente En Dirección Z Tenemos 1000 Celdas Tau Es 0.5 Porque Eso Es Obligatorio Para Este Lattis Boswell Epsilon Con Eso La Velocidad De La Luz Es 1 Sobre Raíz De 2 C ¿Sí? Sigma 0 Va A Ser La Conductividad Del Medio Conviene Que Sea Chiquita Si Queremos Ver Un Efecto Grande Acuérdense Que La Penetración Es Delta O sea La Amplitud Decae Como Una Exponencial E A La Menos Delta X Perdón En este Caso La Menos Delta Z Y S Delta Perdón A La Menos Z Sobre Delta Y S Delta Que Es La Longitud De Penetración De La Exponencial Es 2 Sobre Sigma Mu Omega Entonces Donde Omega La Frecuencia Y Sigma La Conductividad Entonces Si Queremos Varias Celdas Es Bueno Que Sigma Sea Pequeño Bien Y Entonces Vamos a Colocar 0.0125 Epsilon 0 0 Va a ser 0.001 B 0 0 Va a ser Epsilon 0 0 Sobre C O sea Epsilon 0 0 Va a ser La amplitud De la onda En campo Eléctrico La del campo Magnético Es La Eléctrico Sobre C Bueno Listo Entonces Ahora Vamos a Definir Algo Que no Habíamos Definido Antes Vamos A Definir Unas Funciones Que nos Calculen Cuánto Es Mu Relativo Epsilon Relativo Y Sigma Para Cualquier Punto Eso Lo hice Para que Fuera General Y Para que Ustedes Pudieran Hacer Otras Cosas Entonces Por ejemplo En Este Caso Mu Relativo Siempre Va a ser Uno Epsilon Relativo Siempre Va a ser Uno O sea Vamos A tener Las Del vacío Y Sigma Sigma Si va a ser Diferente Sigma Va a ser Un conductor La idea Es que El centro Está En 500 Entonces Para un lado O sea Para un lado Uy Donde Esta Mi Borrador Que Para La mitad Sea El vacío Y La otra La mitad Sea Un conductor Oh No se Que Dice Mi Borrador Toca Usar El Entonces Tenemos un medio Donde Z Y Z Va de 0 A 1000 Y el centro Aquí es donde va a estar el límite Está en 500 ¿Listos? Ah perdón Ahí no está en 500 Está en 100 ¿Sí? Y entonces Aquí vamos a cambiar Y este es el Sigma ¿Cómo quiero que sea el Sigma? Ustedes de pronto lo que quisieran Es que aquí fuera 0 Y aquí fuera 100 Aquí fuera Ese Sigma 0 Que yo quería ¿Sí? Que es 0.075 Y por ejemplo Que aquí en el límite Volviera a ser Por ejemplo Aquí en 900 ¿No? Por acá en 900 Volviera a ser 0 Bueno Pues resulta que esa vaina Generaría inestabilidades numéricas O sea Cuando ustedes quieren imponer Que una constante Digamos un parámetro Una constante del medio Cambie ¿Sí? No lo pueden hacer de manera abrupta O sea Muy pocos métodos numéricos Se aguantan eso El único que yo conozco Que se aguanta eso De vez en cuando Es elementos cinéticos Si ustedes quieren hacerlo Con diferencias cinéticas No Eso va a generar Inestabilidades numéricas Y lo mismo pasa con Lattice-Bossman Entonces Una manera de evitarlo Es suavizar O sea Es hacer algo Que sea Y eso se hace Con una función Que se puede hacer Con sigmoides O sea Combinando funciones Tangente hiperbólica Entonces Esta función sigma Que es sigma 0 Por tangente hiperbólica De Iz Menos 100 Menos tangente hiperbólica Iz Menos 900 Dividido 2 Lo que hace Es exactamente esto Que les acabo de mostrar Y eso hace Que más o menos A lo largo De unas 3 celdas Para un lado 3 celdas Para el otro El cambio Sea suave Y no abrupto Y eso va a evitar Inestabilidades numéricas ¿Listos? Esto es muy importante ¿Lo entendieron? Si lo entendieron Por favor Camilo ¿Estás ahí? Juan David ¿Estás ahí? Laura ¿Estás ahí? ¿O ya salieron a correr El Transmilenio? No, no Pero es que no No me quedó muy claro Del todo La verdad Entonces Pregunta No Iba a ser eso No Entonces Fíjense que En el taller Que les mandé Para simular Un Un lente En ese taller Para simular Pero en la ley De Snell En ese taller Se hace el mismo truco Se suaviza Con tangente hiperbólica Bueno Ahora Lo siguiente Que ustedes pueden ver En el automata Es que se hace Esta clase Latice Boltzmann ¿Sí? Se hacen Los vectores Velocidad Entonces tenemos El vector V sub 0 Que tiene tres componentes V sub x V sub y Y v sub z Tenemos El entero V Tres Planos Este es el Este es el Esto es La componente x La componente y La componente z Del vector Que está en el plano p Y es el número i I es 0, 1, 2 o 3 ¿No? Y también hay un vector 3d Que es V 3, 4 ¿Sí? Que representa Representa A A estos mismos vectores ¿Sí? Enteros Pero como vectores Como vector 3d De nuestra clase Vector Los campos Eléctricos ¿Sí? Se representan Como Vectores Los campos Magnéticos Como Los Perdón Los vectores Auxiliares Eléctricos Como vectores Los vectores Auxiliares Magnéticos Como vectores Las funciones De distribución Pues son Para cada celda ¿Sí? Y tienen Cuatro componentes Para cada celda ¿Cuáles son Los cuatro componentes? Son El plano Si son las ceros O las unos El plano P La dirección Del vector velocidad Al cual están asociados Es el plano Y la velocidad Y si son la cero O la uno Porque se acuerda Que hay dos Por cada uno Entonces este J Es cero o uno Y este R También es cero o uno Que si son las funciones Unos Las funciones ceros ¿Sí? Tiene todo eso ¿Sí? Y las funciones Y hay f's Y f'news Y las funciones F'0 Son así Y las funciones F'0 New Pues son solamente Del centro Entonces solamente Es una por celda Esta de acá Son los vectores Y estos son los vectores Velocidad Como se definen Y estos son los vectores Elécticos Como se define Y los vectores magnéticos Se definen Todo esto está en el constructor O sea El constructor De este De este De este De este De este Programa Es grande Y aquí está Es toda Esa chorrera Pero tampoco Es tan grande ¿No? Ahí está Muy bien Después de eso Entonces tenemos Los campos Ah bueno Las funciones Entonces las funciones son Hay variables auxiliares Que se llaman Prefactor ¿No? Que devuelve esta vaina Que esto es Por lo que se multiplica J Para dar J' ¿No? Para dar J' Se multiplica El campo eléctrico Por esto Esta es el robo De conducción Esta es el vector La función Desplazamiento Eléctrico Esta es la función Campo magnético Fíjense que ahora Hicimos que las funciones Estas devolvieran Un vector Antes teníamos Jx y Jy Aquí no Aquí tenemos Un vector 3D Que se llama B O un vector 3D Que se llama D O un vector 3D Que se llama E O un vector 3D Que se llama H Tenemos un vector 3D Que se llama J' Un vector 3D Que se llama D' Y un D' Que son Estos son los primeros Que se calculan Son las sumas Estos son los que se deducen A partir de De los primeros A través de constantes Electromagnéticas Estos son los valores Forzados O sea Los valores reales Estas son las funciones De equilibrio Y las funciones De simulación Son las de siempre Comenzar Colisión Imponer campos Abdección E imprimir Los campos Se calculan Como sumas directas Simplemente Como la suma De los B Por las F Da B La suma De las C Por las F Da E Etcétera Los campos Que se deducen De los primeros Simplemente Como constantes Es multiplicando Por la constante Correspondiente Multiplicando Por la constante Correspondiente Los campos Forzados Se calcularon Como funciones Inline Están definidos De una vez acá Como funciones Inline O sea No hay necesidad De que tengan Funciones abajo Son demasiado sencillos Por ejemplo J' Es simplemente Sub 0 Las funciones De equilibrio Son Las dos funciones Que están escritas Por Miller O sea Las que hicimos O sea Por ejemplo Este 0.5 25 Por 0.25 Por B2JP Más C12 Más 0.5B2B Esa cosa ¿Qué es? Es un cuarto Por un cuarto O sea Un dieciséisavo Y un cuarto Por un medio Es un octavo O sea Son exactamente Las mismas funciones Que son La diferencia Es que las primeras Las que son con cero Si R es igual a cero Que es el primer índice Que se coloca R, P, I, J El índice cero Son las funciones Que suman Con los Con las constantes De eléctricas Y magnéticas O sea Con la primitividad Y con la densidad O sea Epsilon cero Y mu cero Y las otras Son las que tienen Como función de equilibrio Sin las constantes La función de equilibrio Para cero Es ro cero Es la conductividad Este es el inicio El inicio Es igual que antes Es simplemente Para cada celda Calcule las constantes Calcule las constantes Imponga los campos Entonces Por ejemplo Yo hago que D empiece en cero Que B empiece en cero Que E Y que ro cero Sea esto Que E se calcule A partir de cero Se calcule a partir de E Si De D Perdón H cero Se calcule A partir de B Como H a partir de B J prima Como debe ser E prima cero Se calcule como E prima Una vez tengo los campos Entonces impongo Que F es igual a F nu Igual a función de equilibrio Con los campos deseados O sea Hago que F cero nu Igual a F nu Igual a función de equilibrio Con el cero Y después Para cada uno De los componentes Para cada una de las F Pues que sea la función Sea igual a la función De equilibrio Con eso Si Y la colisión Pues es Lo mismo O sea Para cada cero De los campos Se calculan las cosas La evolución Es uno de los Sobre todo F cero Más un octavo F de equilibrio Para el central Y para todos los demás Lo mismo La imponer campos Pues es de una manera Muy similar Si Aquí lo que estamos Imponiendo Campos Es que Y z Es igual a cero Y que lo que se está Calculando Es Que Fíjense D cero Sea una onda sinusoidal B cero Sea una onda sinusoidal Ojo que yo siempre Empiezo con seno Y no con coseno ¿Por qué? Porque si empiezo Con los campos quietos El seno Los va a crecer De manera suave Y no voy a tener Inestabilidades numéricas Bueno Y entonces Se calcula lo mismo Ta 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 Y se hace la función Se calcula el new A partir de los antiguos Listo Y después Se imprimo los resultados Entonces Por ejemplo Voy a imprimir El campo eléctrico ¿Sí? Dividido por el E sub cero cero Para que esté normalizado Y ahí si uso Los valores true Como siempre Este Este programa ¿Sí? Se ve un poco largo Es por el hecho De que no he utilizado La función de índice Recuerden que En lo que hemos hecho Hasta ahora He utilizado Una función de índice Que lo que me hace Es que Todos los valores Todas las cosas Todas las funciones Estén En un chorrero Unidimensional Eso va a ser Muy útil Eso es muy útil Cuando uno pasa A Cuda Esta versión Que les acabo de enviar No Tiene No ha sido Mejorada Para que Para eso O sea Entonces hay un EF Con una cantidad De sub cero Y dices Y las sumatorias Se vuelven larguísimas Y tal ¿No? Pero bueno Lo pueden trabajar Así si quieren O también pueden Ponerlo en esta forma De chorrera Que no sería Ningún problema Hacerlo ¿No? Pero lo importante Es que funciona Y este programa Aunque no está optimizado No es largo O sea Fíjense que Ustedes dirán No Eso es un monstruo El programa No Miren Aquí está ¿Sí? Voy a abrirlo Este no es ¿No? Es el que teníamos antes Miren Aquí está Con todas Esas cosas Que se hubieran Podido simplificar Muchisísimo ¿No? Con los EF O sea Si yo simplifico Los EF Entonces no tengo Estas sumatorias P, I, J Ni esas cosas ¿No? Sino que se vuelve Mucho más corto Con eso A pesar de todo eso A pesar de que tienes Todas las sumatorias Jartas ¿Sí? El programa Solamente tiene 300 líneas O sea Realmente es un programa Pequeño O sea Compárenlo con las 300.000 líneas Del programa Que predice La Que predice Si hoy va a llover ¿No? De profesor Torstenba y Sigel O sea Esto es bastante Mucho más sencillo Es algo sencillito Esto es un programa Para ustedes jugar Entonces Corramos ¿No? Entonces Venga Yo lo voy a correr Vamos a correrlo ¿Sí? Voy a copiar este acá Control C Lo voy a poner acá En donde estábamos O sea En lecciones Eh Lecciones 2022 2 Entonces voy a hacer Uno nuevo Que se llame LV Electrodinámica ¿Sí? Lo voy a pegar ahí ¿Sí? Necesito A vector.h ¿No? Entonces Yo voy a copiar La función La versión antigua De vector.h Para que corra De una vez Se las puedo mandar ¿No? Creo que ustedes La tienen Creo O si no Lo pueden cambiar Para que corra Con este Pero para que No sé Para que lo corran Hoy de una vez Y se sientan felices Lo voy a hacer De una vez Entonces Lecciones Entonces Dejen un momentico Crash course Bovis do Latice Bosman Crash course Entonces Campos electromagnéticos Copio el vector.h Van Lo puedo ¿Sí? Se los No copié Se los mandé Como copia oculta ¿No? Para que no tuvieran El larguero Está bien Se los mando Ya está Listos Ya lo tengo acá Entonces Simplemente Voy a ¿Sí? Entonces lo puedo compilar Entonces Les voy a mostrar Voy a cerrar esto aquí ¿Sí? Y entonces ¿Cómo hay que correrlo? ¿Sí? Hay que correrlo Simplemente así Como siempre ¿No? Genuplot Plot Skin.dat Withlines Exit O sea Esto va a Imprimir las cosas En una cosa Que se llama Skin.dat Entonces Lo hacemos ¿Sí? Entonces G++ Tan ¿Sí? Punto slice Apunto out Tenemos el tiempo Eso no va a correr No va a demorar Nada Absolutamente ¿Sí? Ya está Ah No lo mandé Entonces me toca Mandarlo Está bien Entonces Skin.dat Listo Pan Así mire Skin.dat Y ahora Genuplot ¿Sí? Plot Skin.dat Withlines Y listo Entonces Aquí vemos La onda plana Llegar Y aquí Se va a bajar Y ustedes Están viendo Que yo estoy Haciendo un truco Estoy graficando Solo hasta 900 Hasta 500 ¿No? Porque la onda Que estoy produciendo No solamente Se está produciendo Viajando Hacia la derecha Sino que Al yo Podificar acá Estoy haciendo Una onda Que va a la derecha Y también a la izquierda Y yo también Puedo hacer una onda Que solo viaja a la derecha ¿No? Y entonces Esta también Está penetrando acá Y también aquí Va a tener Su efecto skin Y esta también Está penetrando acá Y también Aquí va a tener Su efecto skin ¿No? Va a decaer Exponencialmente La amplitud Va a caer Exponencialmente La amplitud Pero entonces Yo solamente Dejé avanzar Antes de que Llegara al centro ¿Sí? Hice ese truco Entonces Ustedes lo que están Viendo ahí Es simplemente La mitad Y pueden calcular El decaimiento Y ver que todo Funciona bien Y eso va a ser Parte De su tercer Ejercicio ¿No? Que les estaré Mandando Entonces Ahí tienen ustedes Un lattice Wolfgang Que simula Electrodinámica La tarea Que podemos hacer Si quieren Al principio De la próxima clase Para que ustedes Lo hagamos Con ustedes Es cambiar esto Para hacer Es un pulso Gaussiano Que entra En un dieléctrico ¿Sí? Entonces Que ustedes Puedan cambiar Y colocar Un pulso Gaussiano Y poner Los campos ¿No? Y hacer Que esto Se mueva Para allá Y generar esto O sea Que un pulso Se va moviendo Entra en la interfase Y una parte Una parte Se transmite Y una parte Se refleja Y las amplitudes Corresponden A lo que uno Esperaría Bien Entonces Esto es Lo que tenía Para ustedes Hoy Ahora sí ¿Cómo les fue? ¿Sí lo pudieron correr? ¿Sí? Ya se nos acabó Y ya se fue La mitad de la gente Y eso que están En la casa ¿No? Porque hoy No había nadie En la universidad Pero bueno Así es la vida Ah bien ¿Ya lo pudiste correr Camilo? Entonces Fíjense Que hay que tener Un campo electromagnético ¿No? Entonces la tarea Simplemente va a ser Correrlo Y medir algunas cosas Y ver que efectivamente Eso Decade exponencialmente Como uno espera Y la otra Es cambiarlo Para que sea Un pulso De que Un pulso Que penetra En un dieléctrico Y parte se refleja Y parte se transmite Ahí sí lo vamos a hacer Como un pulso Vamos a hacer Que las ondas No oscilen así Sino que Haya una onda eléctrica Oscilando Y una onda magnética Oscilando en fase Y eso Lo hace Hace que la transmisión Sea en una sola dirección ¿No? Y con eso ya estoy Una pregunta Que usted nos envía Las presentaciones De hoy Sí Por favor Sí, por favor Muchas gracias Ya que no he subido Nada ¿Al qué? Octubre 25 Y 27 Entonces Déjenme La subo Profe Usted nos ha enviado Unas Presentaciones De Lattes Boltzmann Que se llamaba Introducción a Lattes Boltzmann A Lattes Boltzmann Ahí estaban Todas ¿Cierto? No, ahí no estaban Estas Entonces Déjenme Les paso Estas ¿No? Entonces La que vimos La primera Fue la de ondas No sé si estaban Estas Pero de todas maneras No sobra Esta es la de fluidos Uy ¿Así de grandes Bueno Está bien Esta es la de campos Electromagnéticos Ahí también hay cosas Sobre coordenadas Corpilíneas Que veremos Después A lo largo Y de una vez Les voy a mandar La de CUDA Que va a ser La próxima clase ¿Qué más Había quedado Yo a enviarles Me gustaría Enviarles También Por ejemplo La demostración De por qué Esto genera De por qué Tau diferente De un medio Genera en fluidos El término extra Que uno necesita Profe Si Marsella Nos envió El código De poseído ¿El código De qué? El de poseído El que acabamos De hacer De fluidos Ah El de poasil Pues sí Perdón Sí No Creo que no Espérate un momentico Ah Entonces Un momento El que hicimos hoy Dos mil veintidós Dos Entonces Les voy a mandar Los que hemos hecho El de ondas No sé si se los mandé Igual se los mando El de fluidos Los dos ¿Qué hicimos? Se los mando ¿Mmm? Y este de campos Electromagnéticos Sí se los ya Se los mandé Pero por si acaso ¿Sí? No digan Que se les perdió Bien Listo Y Códigos De latis Boseman Muy bien Una cosa Listo Muchas gracias No Con todo gusto Entonces La próxima clase Vamos a hacer ¿Sí? Cuda ¿Sí? Y entonces Para hacer Cuda ¿Sí? Es importante Que ustedes Abran ¿Sí? Un programa Abran una cuenta En Google Colab ¿Sí? Y yo Y cuando ustedes Todos hayan hecho Una En Google Colab Entonces Una cuenta En Google Colab Yo les puedo Compartir un template Que tengo ¿Sí? Para poder correr Cuda en Google Colab Entonces Para eso Necesitamos que Y el template Es solamente Para sumar Dos vectores ¿No? O sea Es una cosa Sencillita Y entonces Lo vamos Vamos a ir Modificando Nuestro programa Eso sí Lo vamos Hacer La próxima O sea Entre ocho días Paso a paso Para que nuestro Programa Corra En Cuda Como van a ver No es nada Del otro mundo Es bastante Sencilla Entonces 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 Les mandé Entonces por favor Abran una cuenta En Google ¿Sí? Para la clase Del martes Y el martes Pues ustedes Son los que exponen ¿Listos? Bueno Si necesitan Información adicional Sobre lo que van a exponer Me pueden escribir Mándenme un WhatsApp En estos días ¿No? Acuérdense Que ustedes Tienen mi celular Creo que sí Si no Se los mando Listo Bueno Ok Entonces Dejamos ahí Listo Hasta luego Gracias Hasta luego